Fue como una siesta de verano Como la lluvia sobre el río Ayer su corazón fue mío Fue como la arena entre las manos Como la brisa en el rocío Amor primero que en olvido ¿Dónde estarás Lucía? Eres la luz que perdí En esta oscuridad Llegas a mí Mi corazón Lucía Te esperará hasta el fin Tú siempre vivirás en mí Hoy sigo las huellas del recuerdo Y estoy tan solo en el camino Porque mi estrella se ha escondido Hoy puedo escucharte en el silencio Vuelves a mí como el destino De la inocencia que he perdido ¿Dónde estarás Lucía? Eres la luz que perdí En esta oscuridad Llegas a mí Mi corazón Lucía Te esperará hasta el fin Tú siempre vivirás en mí 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 En mí En mí En mí En mí En mí En mí